Señores, el escas tocando si algún periodista ha investigado sobre el narcotráfico en Venezuela y buena parte del mundo es él, valiente serio, responsable todo lo que ha publicado es en base a pruebas concretas, nada de chisme y yo quisiera entonces preguntarle a él, dicen que el narcotráfico es el gran negocio de hoy en día y que la dirigencia de la dictadura venezolana y el generalato está muy metido en narcotráfico quisiera saber si todo eso es cierto, todo lo que se dice o simple peleas políticas etcétera, etcétera, bienvenido ah, y preguntarte quiénes serían entonces los cinco grandes narcotraficantes del régimen venezolano y de los civiles también, de donde sea, de Venezuela bueno Napoleón, gracias por la invitación, un saludo y como siempre un gusto en Venezuela efectivamente el gran negocio que provee de una enorme cantidad de dinero es el narcotráfico, para tener una idea Napoleón un kilo de cocaína traído de Colombia cuesta más o menos entre mil quinientos dos mil dólares comprado en la frontera con Colombia luego toda la estructura o los diferentes carteles que operan en Venezuela toman esto y entonces lo llevan a básicamente dos sitios uno uno es Centroamérica Honduras es un país digamos donde se han conseguido por ejemplo muchísimas avionetas abandonadas venezolanas con siglas venezolanas y el otro lo otro es el Caribe sobre todo República Dominicana cuando cuando el kilo de cocaína tú lo llevas de allí a este punto entonces ya el precio sube a quince mil dólares por kilo luego el cartel de Sinaloa más o menos y otros carteles pero fundamentalmente agarra este kilo de cocaína y lo pone en Estados Unidos entonces dependiendo de donde lo pongan entonces el precio puede aumentar a cuarenta mil dólares en Miami y puede llevar hasta en el menudeo en Nueva York hasta cien mil dólares un solo kilo si tú multiplicas esto por mil kilos o una tonelada estamos hablando de de treinta millones de dólares pero no es una tonelada la que se trafica se trafican probablemente mil quinientas toneladas entonces estamos hablando de una economía mil quinientas toneladas cada cuánto mil quinientas toneladas por mes anuales 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 pero es una economía de entre diez quince mil millones de dólares al año y luego hay toda una estructura que antes funcionaba con PDVSA porque utilizaban a PDVSA para recoger este dinero por ejemplo aquí ha habido tremendas investigaciones Napoleón una de las cuales por cierto estoy trabajando de cómo los mecanismos que utilizaban para recoger porque no es solamente el papel de la estructura o del chavismo en Venezuela de estos tipos de toda esta gente no solamente es traficar utilizando el territorio venezolano de esta cocaína para ponerla porque después no estamos todavía hablando tampoco de los mercados en Europa hay una ruta por ejemplo que sale del Orinoco por el delta del Orinoco por barco y va a trancar a África Occidental hay varias investigaciones de la DEA que han documentado ese tráfico y de la DEA y de allí entonces grupos ligados a Al Qaeda a todos estos grupos Al Qaeda Hezbollah trafican eso por otras vías hacia Europa a través de África y después del Mediterráneo pero también hay otra ruta que va directo a España entonces pero estamos hablando solamente de las rutas de Estados Unidos esto es un gran negocio entonces utilizamos la estructura de PDVSA para lavar esta cantidad de dinero ahora ¿cómo lo hacían? bueno una vez que tú pones la mercancía tienes que recoger el dinero en efectivo es decir el menudeo pero esperate un momentico un previo si todas estas rutas se saben es verdad que deben tener gente sumamente poderosa en los diferentes gobiernos empezando por el norteamericano que es el gran consumidor y la distribución es impresionante yo creo que hasta mejor que la Coca-Cola porque la distribución de Coca-Cola es legal pero de la droga no es legal y consigues droga en todas partes como consigues Coca-Cola en todas partes la diferencia enorme es que la Coca-Cola es una cosa legal no es una droga y el otro está prohibido eso es verdad eso es verdad que deben tener más de un presidente ahí están varios juicios por cierto a diferentes presidentes donde hay por cierto un estratega venezolano metido ahí en varios de esos juicios correcto es una estratega electoral entonces pero si se sabe todo eso ¿por qué no lo eliminan? ¿por qué a esos barcos que salen por ejemplo del Orinoco cuando ya están en aguas internacionales ¿por qué no los intersectan? por ejemplo bueno porque por varias razones uno el narcotrófico es uno de los negocios que está constantemente mutando por ejemplo últimamente la última tendencia en este momento para el narcotráfico es utilizar submarinos de construcción más o menos artesanal pero sofisticado hay ingenieros que trabajan y han capturado en los últimos seis meses 14 submarinos cada uno llevando dos toneladas tres toneladas de cocaína multiplica eso y además los que no son detectados van y vienen entonces esos son más difíciles de detectar porque son unidades muy pequeñas o sea son pequeñas y obviamente se movilizan en unas zonas muy vastas del océano pacífico y atlántico y la otra cosa es que para tú poder hacer la interdicción que es la palabra técnica que se utiliza necesitas la ayuda de los gobiernos en el caso de Venezuela no hay ningún tipo de ayuda y mira utilizan de todo por ejemplo los narcosobrinos utilizaban lanchas rápidas ¿no? y yo no sé si tú recuerdas pero los narcosobrinos querían hacer varios viajes que hacían desde Venezuela hasta la República Dominicana y llevar la droga dejarla y hacer ese tipo de hasta reunir 20 millones de dólares para después retirarse a vivir en Estados Unidos ¿no? fíjate lo que pensaban y terminaron haciéndolo por cierto ¿no? no era otra manera pero el tema interesante es que esto va mutando entonces es bien difícil por ejemplo mira la DEA está constantemente detectando avionetas que no tienen siglas que vuelan absolutamente sin plan de vuelo entonces incluso hay videos del avión de la DEA o de la Guardia Costera de los Estados Unidos o de Puerto Rico que están siguiendo a las aeronaves pero el problema es que no las pueden tumbar ¿no? no pueden dispararles para que se caigan entonces y al mismo tiempo ellos van y aterrizan en estos lugares inhóspitos en plenas carreteras de Honduras en Guatemala en todos estos sitios bajo el amparo de bandas también donde participan militares participan políticos lamentablemente entonces esto hace muy complicado y luego el cartel de Sinaloa se ha especializado y mira desde desde que el Chapo entró en escena Napoleón nosotros nosotros hicimos un estudio bastante detallado de cómo el Chapo convirtió el negocio del narcotráfico en una industria corporativa como Walmart ¿no? entonces tiene subdividida toda la los productores están posiblemente en Bolivia y en Colombia entonces por cierto hay una ruta aérea que trae pasta básica de coca desde Bolivia hasta Venezuela en Venezuela incluso por primera vez se han detectado laboratorios para fabricar cocaína y luego esta entonces esto es un grupo ¿no? luego hay un segundo grupo que forma parte de estos militares y políticos del chavismo en Venezuela que llevan la droga hasta hasta Honduras luego viene un tercer grupo que no está conectado al segundo ni al primero que lo lleva hasta Estados Unidos allí entra entonces en unas redes de corporaciones por ejemplo tiene centros de distribución gigantescos en Atlanta en Chicago en Los Ángeles en Texas algunas ciudades importantes y ninguno está conectado a lo otro de modo que cuando tumban un grupo de distribuidores de cocaína en Atlanta no hay manera de saber cómo fue que llegó esa droga allí porque estas personas no conocen quiénes trajeron la cosa que no ocurría antes cuando Pablo Escobar dominaba el negocio Pablo Escobar controlaba desde la siembra de la hoja de coca hasta el vendedor que vendía el gramo de cocaína en Nueva York controlaba toda el Chapo no el Chapo organizó esto como una corporación en la cual tú vas delegando todo este negocio entonces es más difícil y efectivamente funciona como una corporación y luego entonces hay una operación de recoger porque esa es la otra parte muy importante del negocio la recogida del dinero y aquí entonces entraban los venezolanos entraban por ejemplo hay compañías de carga en Miami que compraban por decirte tuberías gigantescas para uso industrial y la tubería el uso realmente que tenían era para llenarla de dinero en efectivo cash enormes cantidades entonces estas tuberías que supuestamente iban a ser enviadas a PDVSA o a CBG o cualquiera que fuera iban realmente llenas de dinero en efectivo luego al llegar a Venezuela a tener un efectivo entonces entraba la operación de legitimación a través del Banco Central de Venezuela a través de PDVSA y entonces agarraban estos aviones de PDVSA cargados de dólares pero ya dólares traídos de Estados Unidos a cambiarlos a depositarlos en los paraísos fiscales del Caribe Panamá Islas Caimán incluso Cuba y obviamente cuando el Banco Central de Venezuela llevaba un cargamento de 400 millones de dólares al Banco de Inglaterra por ejemplo el Banco de Inglaterra tenía que recibirlo porque se trataba del Banco Central de un país obviamente que eso ya no está ocurriendo pero es así como funcionaba el negocio ahora ya que mencionaste a Cuba no sé hasta qué momento pero era Raúl Castro el encargado del manejo de la droga en Cuba de eso por cierto la semana próxima voy a presentar a un guardaespaldas de Fidel Castro que escribió un libro sobre eso que yo le entrevisté hace algunos años atrás pero ¿quién maneja ahora la droga en Cuba? porque murieron los Castro bueno yo creo que mira el tema de la droga tiene que ver con es parte del funcionamiento es una estrategia que tiene digamos una estructura dedicada por ejemplo hay informes que hablan de vuelos que hacen desde Venezuela hasta zonas en el occidente en el oeste en el oriente perdón de de la isla nororiente donde se recibe y se trafica hay mira hay toda una amplia documentación que prueba como Cuba no solamente ha participado en narcotráfico históricamente de los años 80 sino que lo tiene como una política de estado es decir hay que inundar Estados Unidos de droga hay que enfermar a los americanos hay que utilizar la cocaína como una manera de como una arma pero eso ya desde los años 60 hablan de eso y eso ha sido una de las políticas que ha dirigido que utilizó Hugo Chávez Hugo Chávez justificó desde el principio no solo las alianzas con la FARC con los grupos guerrilleros que eran productores de cocaína sino que creó alianzas también con otros países porque lo mismo pasó en Ecuador de Rafael Correa es decir la cantidad de casos de narcotráfico fíjate que hace menos hace dos semanas atrás detuvieron a el jefe al que era jefe de digamos de administración aeronáutica en Ecuador pilotando el mismo un avión en Honduras cargado de cocaína ¿no? el hombre que era el que dirigía la aeronáutica en Ecuador en la época de Rafael Correa ¿no? y el hermano por cierto ya estaba preso también por los traficantes es decir y en Bolivia ni se diga ¿no? en Bolivia hay una denuncia muy seria de un periodista que deberías entrevistar que se llama Leonardo Cutiño Cutiño publicó y por cierto tuvo que salir de Brasil bajo amenaza de muerte por esa afirmación él dijo y entrevistó a un piloto a un coronel perdón de la aviación boliviana que afirmó que hay un puente aéreo con aviones militares que van desde La Paz hasta probablemente Palo Negro en Venezuela con transportando pasta básica de coca como es pasta básica de coca y probablemente cocaína también o hoja de coca para la producción masiva ¿y qué tiene que ver Brasil en todo eso? que dice que los periodistas brasileños que denunció esto en un libro que se llama El Espectro no está traducido lamentablemente al español todavía pero él destapó eso dijo en su libro era un periodista brasileño de la revista Beja yo he visto lo he visto entrevistado es cierto y él afirmó eso y tuvo que salir de Brasil porque él estaba le amenazaron y está ahora vivo en Washington te recomiendo que lo entreviste entonces hay documentado eso y luego mira el tráfico de éxtasis que también es otra de las drogas que están promoviendo y fabricando probablemente en Venezuela y traficando con protección mira de los militares entonces tú me preguntabas ¿quiénes son los signos? los cinco mira no sé si hay cinco a lo mejor hay diez pero definitivamente han sido tratados antes de que me digas de los cinco el otro problema que hay es que si por ejemplo el gobierno de Estados Unidos tal y como pretendió hacer si mal no recuerdo Reagan enfrentarse al consumo de la droga se va a conseguir con millones de drogadictos que si prohíben esa distribución ilegal de la droga van a salir a las calles a quemar porque ellos son unos enfermos que necesitan que necesitan la droga entonces ¿hay alguna solución para que el mundo se libre de eso poco a poco aunque sea o a la larga? mira la gran crisis de los adictos en Estados Unidos realmente es con las drogas lo que llaman los opiáceos es decir la heroína y este tipo de drogas farmacéuticas que se venden en la farmacia que realmente ha causado una epidemia extraordinaria fíjate que por ejemplo uno de los fabricantes de opiáceos en los Estados Unidos que es Johnson y Johnson y otras compañías grandes están siendo demandadas por enormes cantidades de dinero precisamente por y están siendo responsabilizadas de modo que el gran problema que hay ahorita en Estados Unidos realmente crítico es este tipo de drogas más bien de tipo químico la cocaína tiene otra demografía por decirlo así y además tiene otro tipo de efecto que obviamente tampoco también son muy dañinos y luego la marihuana ha tenido tú sabes una expansión más bien ha tenido un mercado que ahorita por cierto con el problema de los vapors de los digamos de los cigarrillos electrónicos ha tenido ahorita incluso a nivel de para obtener financiamiento para la fabricación y comercialización de marihuana en los Estados Unidos ha venido bajando eso pero hay digamos una apertura y es un ensayo todavía no se sabe si eso está contribuyendo a aumentar la epidemia o si está permitiendo reducir la dependencia de la marihuana por ejemplo que venía de México que era también por cierto uno de los negocios en los cuales comenzó a trabajar el Chapo Guzmán la cocaína tiene obviamente una es una maquinaria enorme no sé si eso pudiera ocurrir es una es un tema muy complicado tratar de entender de fabricar pero lo que sí es cierto lo que sí es cierto es que hay un proyecto político en estos países pertenecientes al foro de Sao Pablo que están organizados y están orientados y están trabajando en conjunto con productores de cocaína con distribuidores de cocaína con políticos y personas digamos metidos en el sector de seguridad militar etcétera para empujar esta maquinaria que les produce al mismo tiempo un ingreso formidable importante y por otro lado lo que ellos dicen pues les da un arma de atacar de pegarle al imperio ahora y por qué no pueden por qué están triunfando dar la impresión en esa batalla justamente ellos los delincuentes mira yo creo que el problema que hay ahorita yo no sé no tengo no pudiera decir si están ganando o no están ganando lo que sí me parece una de las razones o mejor dicho una de las herramientas que está utilizando Estados Unidos y otros países para combatir esto está a través del control poner más complicado el lavado porque una vez que tú lavas que tú tienes dinero y se habla por ejemplo en Venezuela de que hay fincas enteras se habla de que Diosdado tiene por lo menos dos fincas en Baturín con enormes cantidades de dólares efectivos enterrados pero qué haces tú con esos dólares enterrados qué haces con un millón de dólares puedes pagarle a los militares pero nunca lo puedes bancarizar no puedes hacer compras con ese dinero es más complicado entonces esa esa ha sido una de las respuestas de Estados Unidos y del sistema financiero internacional es decir complicar cada vez más la bancarización de ese dinero o sea convertirlo digamos es una herramienta para poder adquirir y mantener y sostener y obviamente por eso es que Venezuela tú ves en Venezuela increíblemente que hasta en los pueblos hay dólares bueno eso no tiene otro hay gente que dice que se trata de remesas pero cómo tú envías Napoleón si tú tuvieras un familiar cómo le envías 100 dólares en efectivo para que lo puedas gastar en la calle es muy difícil si tú consigues de una manera dímela para ver si es viado esos son dinero del narcotráfico que están circulando libremente y eso prueba que Venezuela es una economía distorsionada también por el narcotráfico ahora bien entonces sí cómo funciona el narcotráfico en Venezuela bueno un poco lo que habíamos hablado primero primero una cosa parece que no es nada nuevo ni con Chávez Frías y Maduro que ya el narcotráfico estaba metido en Venezuela porque inclusive hubo hasta un preso en una época que creo que era un diputado o algo de eso que metieron preso por narcotraficante ¿no? sí había también militares etcétera pero nunca nunca no hay comparación las proporciones que se están manejando es decir por primera vez o sea estas personas lograron el sueño de Pablo Escobar Gaviria ¿no? de controlar un país con instituciones y con ejército y con aviación y con fuerza de represión etcétera al servicio del narcotráfico y es una de las cosas increíbles no necesariamente no sé si viste hay una entrevista que publicaron ayer el vice Pacheco que le hizo a Hugo Carvajal Hugo Carvajal dice no hay un lo que dice él es no hay un cartel de los soles no es verdad y en cierto modo yo coincido porque no es un solo cartel son múltiples carteles y y la dinámica es tan caótica que cualquiera que pueda tener contacto con algún proveedor desarrolla su negocio por su lado y comienza a sacar hay gente sacando droga por Paraguaná por Wiria por Portocabello y si tú consigues a alguien que tiene una salida por Barlovento dame dame tantos kilos y yo lo saco es decir es una cosa donde prácticamente no hay ningún combate no hay limitación no hay castigo y todos obviamente o sea no hay tampoco una sola persona que controle todo ¿no? entonces hay múltiples cada quien porque en Venezuela y esto es lo que yo he logrado establecer hasta ahora se está produciendo como un proceso de digamos de tribalización es decir se están creando tribus en torno a Diosdado Tarek Alaisami el grupo de Cilia con Maduro el otro grupo del general Tal ¿no? el grupo de los hermanos Rodríguez que están por cierto creando sus propios cuerpos defensivos sus propios mercenarios y para tú poder sostener una estructura de esas tienes que tener dólares tienes que estar metido en el narcotráfico porque si no entonces ¿cómo pagas tú? mira un mercenario ruso cuesta más o menos 5 mil dólares por día uno solo y tener 100 mercenarios a la multiplicación es decir protegerse ¿no? tener poder en Venezuela tiene un costo muy alto y sabemos que hay divisiones entre estos grupos el grupo de Diosdado no se entiende con Maduro a pesar de que dan una impresión de por otro lado entonces están en constante pelea ¿no? y todos tienen que estar metidos en el narcotráfico porque si tú sales de ese te pueden hasta liquidar ¿no? entonces es una mafia un poco caótica es una masa amorfa donde los militares operan pero no controlan todo Maduro saca provecho pero no controla Diosdado tiene su parte pero no lo controla todo tampoco y lo que sí ocurre es que Venezuela se ha convertido obviamente en todo este caldo de cultivo para un narcoestado ¿no? de esta manera y si tuvieras que hacer un top 5 o un top 10 lo que tú quieras del décimo al primero o del quinto al primero escoge tú de los más poderosos los que manejan ganan más dinero con el narcotráfico dentro de Venezuela ¿cuáles serían? bueno mira yo no lo voy a decir porque lo estoy sacando debajo de la manga diciendo tomando la referencia de lo que dice Estados Unidos el número uno de los narcotraficantes es Tarek Al-Aizami está en la lista de los más buscados de 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 Homeland Security y luego está Diosdado Cabello que tiene dos procesos abiertos en sus contras por narcotráfico luego está Maduro que también Maduro y Silvia los dos tienen un proceso abierto también por vinculaciones con el narcotráfico y luego está Vladimir Padrino que es la otra persona también está aparece digamos vinculada a a estos casos a varios casos digamos de en términos de de protección de los de los envíos ¿no? que también es obviamente para la ley de Estados Unidos y de muchos países eso ya es una complicidad que te pone en la misma en el mismo nivel del narcotráficante en sí mismo ¿no? y luego hay una serie de generales algunos retirados algunos que todavía siempre mira por ejemplo ¿quién es el gobernador? toda la parte de Apure Barinas ese eje fronterizo es una zona de lo decía ya desde el año 2010 Walid Maklet eso es digamos el portaaviones de los aviones que salen constantemente hay más de 150 pistas clandestinas en Apure ¿quién es el gobernador de Apure? bueno la persona que está al frente en Apure en Barinas son mira el hermano de Chávez Adán Chávez le decían al profesor Traqueto en la en la en la digamos ¿cómo se llama? la manera como entre los delincuentes los delincuentes en Colombia el Traqueto es el narcotraficante es el hombre que controla el tráfico y el hombre que controla los aviones entonces yo diría que un poco eso es lo que lo que la manera como se está viendo desde fuera entonces vamos a hablar háblame un poco de cada uno de ellos es decir el Traqueto como tú dices que está controlando exactamente desde cuándo estaría metido en este negocio tan revolucionario mira como te digo las principales áreas de producción están ubicadas en zonas específicas de Colombia y luego hay un trayecto que controla obviamente el estos grupos irregulares que ya antes la FARC cuando cuando no se había digamos cuando no se había producido los acuerdos de paz controlaba perfectamente ahora que está todo escindido entonces hay varios grupos entonces ya son diferentes los grupos los diferentes carteles que controlan ese flujo ahora todo esto se va entrando por diferentes vías hay vías por Apure hay vías por la frontera digamos de Táchira con el norte de Santander y luego por el área de Perijá el área de Maracaibo y luego está esta otra área más bien hacia el sur donde circula la droga que va saliendo por el como te expliqué antes por el delta del Orinoco entonces así es como entra entonces cada grupo tiene una capacidad para mover y hay de todo hay barcos que van hay mulas hay por ejemplo utilizan las las gandolas de PDVSA para traer la droga para moverla a lo largo del país utilizan los como se llama los camiones estos del ejército para transportar Puerto Cabello también es una zona muy activa pero como te dije esto está mutándose constantemente una época en todo ese ese melting pop de delincuentes de narcotraficantes Adán Chávez bueno lo que pasa es que Adán Chávez era la persona cuando existía Chávez era la persona que controlaba o dirigía las relaciones con la FARC estaba él designado y estaba Rodríguez Chacín y Hugo Carvajal esos tres personajes eran los que controlaban la relación y básicamente la relación no solamente era por el apoyo estratégico sino para proteger y para promover la producción de cocaína y además estás ubicado en un estado en una zona en una región donde no hay ningún tipo de vigilancia o hay muy poca vigilancia donde se puede hacer todos los negocios de ese tipo y él tenía una vara alta en esos negocios obviamente que después de la muerte de Chávez entonces surgen otros actores y se produce esta atomización del poder entonces cada grupo como te digo tiene que el chavismo pierde poder frente al madurismo correcto pero mantiene sus o sea mantiene sus sus cuotas digamos no no controlan todo el país pero mantienen sus cuotas y surgen los otros pero nadie controla el problema en Venezuela es que no hay una figura una mano dura y ni siquiera los cubanos ni los rusos tampoco cada quien o sea y hay una disputa constante hay una pelea constante obviamente están unificados en el mismo objetivo de sobrevivir y esto es una cosa importante pero hay una atomización yo creo que esa es la un poco lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido por ejemplo en Irak que están surgiendo señores de la guerra o sea personas que tienen ejércitos personales que controlan recursos que controlan estructuras del crimen porque no solamente es el narcotráfico también hay otras actividades criminales el contrabando de oro metales preciosos y la corrupción naturalmente entonces cada quien está buscando entonces cada grupo tiene sus empresarios tiene sus militares tiene sus policías tiene su infraestructura tiene sus terrenos tiene sus aviones etcétera etcétera y funciona y para qué quedó Adán Chávez ahora bueno él ha asumido digamos un bajo perfil yo creo que Adán Chávez nunca le gustó el protagonismo político como el que le gustaba a Chávez es una persona más bien ideólogo y estratega ¿no? pero ese es el único de la familia que era comunista el único es el que es el que capta realmente el que recluta a Chávez y era profesor universitario como tú lo sabes pero luego se convirtió en un estratega y él se dio cuenta de que mira esto es un negocio esto es sencillo si tú no participas de esta estructura criminal tú quedas por fuera y si quedas por fuera corre el riesgo de que te maten porque tienen los enemigos por todos lados entonces necesariamente tienes que estar aliado o sea tienes que estar protegiéndote en esta en esta lucha de destina que hay porque siempre hay un grupo que quiere imponerse sobre el otro el otro trata de neutralizar y bueno eso es básicamente como yo lo estoy viendo entonces en el quinto lugar pondríamos a Adán Chávez en el cuarto lugar me hablaste de Vladimir Padrino ¿cuál es la función de Vladimir Padrino? ¿cuál es el poder dentro del narcotráfico de Vladimir Padrino? Bueno Vladimir Padrino controla las fronteras controla las alcabalas controla los lugares los puertos y los aeropuertos tiene una gran capacidad de tener o de permitir el flujo cualquiera que sea por ejemplo se habla de que protege lugares de de almacenamiento por ejemplo de distribución incluso de fabricación de algún tipo de alguna cantidad que todavía no está establecida es decir tiene una participación activa porque básicamente todos los comandos alrededor del país les reportan a el CEO el CEO y a él también y entonces tiene la capacidad obviamente no puede combatir porque el momento que comienza a combatir lo sacan o lo matan tiene que participar de esa yo mira a mí me parece que esta gente es al mismo tiempo victimario y son dictadores pero al mismo tiempo son rehenes también son personas que no pueden escapar de esa mafia en la cual todos están metidos porque en el momento en que tú comienzas a frenar te sustituyen porque la estructura el flujo tiene que continuar esté quien esté y para mí Padrino participa en esa estructura es lo que le ha permitido sobrevivir dentro de la estructura militar quinto lugar Adán Chávez cuarto lugar Vladimir Padrino en tercer lugar a quien habías puesto bueno a la pareja presidencial de acuerdo a la a la información a la a una investigación que está en curso en la fiscalía de Nueva York acerca de la posible vinculación o de en actividades no solamente o mejor dicho principalmente de lavado de dinero producto del narcotráfico están ellos dos no o sea lo único que sé es que hay una investigación abierta en la fiscalía de Nueva York pero no sé hasta qué punto hay algún tipo de evidencia definitivamente el hecho de que de que Venezuela siga siendo un un narcoestado y continúe y hay un montón o sea no hay nada que que pruebe lo contrario implica que todo eso está aplazando con la aquiescencia de Nicolás Maduro ok entonces ellos estarían en el tercer lugar en el segundo lugar creo que pusiste a Diosdado Cabello si Diosdado Cabello ah por qué bueno también ha sido acusado en dos fiscalías en Miami y en Nueva York hay señalamientos muy específicos de que él controlaba o dirigía el envío por ejemplo de estas lanchas rápidas que te comenté uno de los testimonios fundamentales que es el de Leamsi Salazar habla sobre eso habla de que él estuvo presente en un momento en que Diosdado Cabello estaba dando órdenes de cómo tenía que distribuirse o exportarse la cocaína desde Venezuela hacia afuera con destino a Estados Unidos y eso es una de las evidencias que ha surgido sobre Diosdado Cabello y lo otro es obviamente todo el tema de la corrupción y todo el tema del lavado de dinero producto de todas estas actividades entonces él estaría en el segundo lugar en el primer lugar Tarek el Aysam qué es lo que él maneja y por qué lo pones en el primer lugar bueno está en la lista de los más juzgados en los Estados Unidos en este momento por narcotráfico y lavado de dinero y los más buscados a nivel mundial es decir no los más buscados de Venezuela sino mundialmente está en la lista de los 10 más buscados sí del departamento de Homeland Security y la razón por la cual de acuerdo a esto es que está implicado en el en el tráfico de estupefacientes controla rutas dentro de Venezuela primero cuando era ministro del interior hay episodios bastante documentados de cómo los aviones había aviones que salían constantemente desde Caracas hacían escala en Paraguaná por ejemplo es decir tenía una capacidad además de permitir esto pero también es acusado porque y también está metido en esa lista un operador financiero que Estados Unidos dice que también está metido en ese problema que es el empresario Samar López entonces están los dos metidos ellos son acusados de tener una organización para lavar dinero producto del narcotráfico y esa es la acusación ahora bien con tanto dinero que se maneja y con tanto poder que se maneja esta gente necesita tener gente muy poderosa en los países en los diferentes países ya sea en la en la política como en el comercio en general sabemos de un narcoestratega de presidente que venezolano que iba se ofrecía y luego ofrecía el dinero del narcotráfico yo no sé si le decía o no a los candidatos se llame Santos como se llame el de Honduras si le decía o como más de uno en México supongo si le decía este dinero es del narcotráfico pero cuando se enteran como es que ellos aceptan ese dinero porque y con lo cual se embarran y con lo cual le atan las manos a los si llegan a ser presidentes como es ese negocio como ha sido esa entrada del narcotráfico en la política latinoamericana y no sé si mundial si cuando tú lees sobre la historia investigas sobre la historia de Pablo Escobar es básicamente lo que hizo Pablo Escobar o sea el mecanismo no es nada nuevo comienza a través de soborno comienza sobornando a los políticos locales luego va escalando y se sabía por ejemplo que en alguna época cuando tenía digamos el mayor poder Pablo Escobar en aquella época que ofreció no sé si recuerda pagar la deuda externa de Colombia cinco mil millones de dólares yo la pago y con a condición a cambio de que me quiten de que me dejen de perseguirme por supuesto que nadie aceptó el gobierno no aceptó pero él tenía penetradas las estructuras policiales tenía informantes adentro y cuando y lo que no lograba con el soborno lo lograba con el sicariato entonces inventó el sicariato esa estructura misma continúa operando hay por ejemplo estructuras criminales con distintas pero pero también operativas en esa misma dirección hay grupos criminales o grupos que están constantemente sobornando en el caso de estos países que tienen bajo presupuesto mira El Salvador por ejemplo El Salvador es un país que en una época cuando Venezuela en la era democrática para que tuvieras una idea El Salvador tenía el mismo presupuesto que tenía la Universidad Central de Venezuela por ejemplo es decir son países con escasos recursos no tienen dinero no tienen no tienen nada la única mira la gran ingreso de El Salvador es las remesas efectivamente no dependen de todos los salvadoreños que viven en Estados Unidos que envían una cantidad entre 2.500 3.000 millones de dólares todos los años ese es el gran ingreso entonces cuando llega un político inmediatamente obviamente le dicen mira necesitas hacer campaña entonces comienza a llegar esta cantidad de dinero que los compromete como tú dices efectivamente y esto mismo pasó o ha pasado en Guatemala ha pasado en Honduras y es una es la verdad es un malendético bueno Colombia pasó es más complicado ahora el famoso proceso 8.000 que se produjo que provocó la salida del presidente no recuerdo en este momento el presidente colombiano pero es a través del soborno es decir es llegar al político y comenzar a tentarlo con maletas llenas de dinero que eso es lo que ha sido y comprar propiedades por ejemplo había un expresidente Antonio Saca de Honduras que fue presidente él era empresario pero de repente terminó con una super mansión al final de su mandato entonces la gente bueno pero que es esto se había robado 3.000 millones perdón 200 millones 300 millones Estados Unidos por cierto después lo juzgó y entonces el dinero es muy difícil hay mucho dinero muchísimo dinero fluyendo y entonces Venezuela también entró en el juego y ahí hay una investigación interesante de cómo PDVSA puso a la disposición de estas estructuras de lavado toda la infraestructura de Petro Caribe que había construido sobre todo en Centroamérica aunque también en República Dominicana entonces había todas estas agrupaciones como Alba Niza en Nicaragua Alba Petróleo en El Salvador este luego había unos convenios de Petro Caribe con con Guatemala con República Dominicana etcétera a través del cual PDVSA tenía 60% y 40% era de los sandinistas en el caso de Nicaragua y de los ex miembros del FMLN en El Salvador y durante años estuvieron lavando dinero increíblemente y ocurrió un fenómeno interesante todos estos tipos que eran guerrilleros y uno de ellos por ejemplo el famoso comandante Ramiro que era el gran comandante del FMLN frente de Faramundo Martí para la liberación nacional que eran básicamente indiesitos que estaban que se habían entrenado como guerrilleros y habían tratado de hacerse del poder terminaron convirtiéndose en magnates gracias al dinero de Chávez entonces los hermanos la familia de este señor comandante Ramiro que se llama José Luis Merino y el hermano terminaron siendo unos magnantes que manejaban fortunas por encima de los 600 millones de dólares y tenían gasolineras tenían farmacias tenían empresas agrícolas daban préstamos a los pequeños empresarios y además tenían el negocio petrolero fundamental que era el gran negocio y entonces esto era lo que permitía entonces obviamente financiaron todas las campañas y estuvieron en el poder durante varios años por esa razón lo mismo en Nicaragua y obviamente aquí entraba dinero del narcotráfico porque de qué manera ellos montaron esa estructura y la gente pensaba que venía el petróleo no hacía falta que venía el petróleo el dinero venía del narcotráfico y tú lo lavabas y lo limpiabas a través de compañías que supuestamente eran de buena reputación o de uso legal y resultó ser una gran maquinaria que por cierto ya se acabó porque ya esos países ¿la infiltración del narcotráfico en Europa es tan grande como en América Latina? Bueno recuerda que Colombia produce el 90% de la cocaína del mundo entonces todo lo que ocurra en materia de cocaína sale de aquí y va para allá entonces naturalmente que todo el negocio de Europa es mucho más rentable porque tiene mucho más riesgo es más lejos es más difícil pero es más te ofrece más remuneración porque naturalmente es más costoso llevar cruzar lo que quería preguntarte era si cierta casta política está tan involucrada en el narcotráfico como en Latinoamérica es más difícil yo creo que no se igual que mira el resto la mayoría de los en Brasil por ejemplo tú no ves casi casos de soborno de políticos por narcotráfico en México sí y ahí sobre todo a nivel de gobernaciones a nivel de digamos de gobiernos locales ahí sí se produce hay muchos casos pero en el resto de América Latina por ejemplo en Panamá tú no ves tanto ese tema del soborno por el tráfico de drogas en otros países por ejemplo como te decía en Argentina tampoco en Argentina que ha habido más corrupción en Europa es distinto también en Europa funciona el tema de la corrupción naturalmente y ha habido algunos casos sobre todo de otro tipo que circula mucho allá que es el tema de las drogas sintéticas como el éxtasis por ejemplo que es una droga que no tiene olor que no que o sea una pastilla de éxtasis tú puedes llevar en una maletica puedes llevar tres mil pastillas de éxtasis puedes producir un millón de pastillas en un laboratorio escondido es decir es otro tipo de negocio que naturalmente controlan mafias rusas posiblemente pero se ve menos o por lo menos es lo que yo tengo entendido se ve mucho menos el impacto del narcotráfico en la política local yo creo que allí es más un tema de corrupción y de utilización de los dineros públicos para provecho personal ahora bien yo he escuchado montones de veces que dicen que el gran triunfo del narcotráfico se logra en Venezuela cuando hay un gobierno y una fuerza armada que está abocada a ellos es decir que ellos están metidos en el narcotráfico y que es el primer país que sucede eso pero yo creo que no que el primer país donde el narcotráfico es un poder y llega a la presidencia se llama Cuba en Cuba los Castro es más no solamente manejaban el narcotráfico sino que lo hacían no solamente para Cuba donde prácticamente no se ahí no lo vendían prácticamente sino era para todo en Latinoamérica engañaban a estos tontos fanáticos diciendo que eso era una lucha contra el capitalismo para que el pueblo norteamericano se debilitara y así poder lograr el triunfo de la sociedad ideal que es una sociedad supongo que totalmente drogada pero no por la cocaína sino por los eslogans pero en fin pero el primer país donde la droga está en el poder es Cuba mira en Cuba se consideraba el narcotráfico como una tarea revolucionaria bueno pero 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 era narcotráfico no 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 por supuesto pero quiero decirte que no era simplemente un negocio que tú no querías ver no 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 era una parte de las políticas de Estado de Cuba que por cierto asimiló Venezuela para los venezolanos para los chavistas el narcotráfico o sea el traficar con la droga es una tarea revolucionaria está justificada en la moral revolucionaria ¿no? así de distorsionado es la ideología en esta dirección lo sé tan perfectamente que estando yo estudiando filosofía y letras en la central estaba en el teatro universitario y ahí había varios comunistas y recuerdo clarito cuando ellos se ufanaban de eso que tú estás diciendo estamos hablando del año 64 imagínate tú todo el tiempo que pasó eso venía y esas líneas venían de Cuba ¿de dónde más? pero claro ahora bien ¿tú crees que por el diálogo entonces esta gente va a dejar el poder o aunque quiera Maduro y Diosdado Cabello que ya tiene suficiente dinero dejar el poder va a poder dejarlo sin que los maten sin que maten justamente los narcotraficantes que no van a permitir que uno de sus socios se sientan ya y llegue a un acuerdo y ¿cómo se llama? porque no pueden disfrutar de su dinero sino dentro de Venezuela o en Turquía o en la Unión Soviética que no tiene nada que ver con ellos bueno yo creo que en Santo Domingo también pero bueno y en Cuba ¿tú crees que ellos por las buenas van a dejar el poder? aunque en el fondo lo quieran dejarlo mira yo es obvio que no van a dejar de poder pero eso no significa que estén lo suficientemente fuertes como para que no sean derribados yo creo que hay fuerzas por debajo ah no pero no por el diálogo que se van a hacer derribados van a ser derribados pero por el diálogo ¿tú crees que sí? no porque como te decía ellos son obviamente partícipes y son corresponsables y todo lo que tú quieras pero son al mismo tiempo rehenes son personas que tienen una condena bien si sales o bien si te metes o sea no 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 hay manera de que estas personas puedan salvarse de es una es una situación bastante muy difícil porque aunque quisieran salir ¿no? y hubo fíjate hubo momentos en los cuales Maduro quería salirse y Silvia querían irse del país ¿no? hubo momentos el año pasado a principio etcétera en que ellos manifestaron ¿no? de acuerdo a fuentes que yo he consultado que querían irse pero el problema es que no los dejaban irse ¿no? y si no eran los cubanos eran los rusos quienes los presionaron para continuar ¿no? y el problema es ese el problema es que aunque quisieran irse no se van a ir porque esto es una estructura transnacional es decir el flujo o la economía o la dinámica del narcotráfico y yo no diría solo del narcotráfico del crimen internacional en la cual está Venezuela es una pieza fundamental tiene su propia dinámica es decir tiene su propia yo diría no está viendo si Maduro está o no está lo que le interesa es que esté una persona que haga cumplir ¿no? lo que esta dinámica exige que es el control que es la absoluta o sea la falta de controles o de vigilancia o de ejercicio o sea que le dejen el país completo ¿no? y hasta ahora la persona que ha garantizado eso se llama Nicolás Maduro pero si mañana la persona que garantiza es diudado a cabello va a entrar diudado a cabello y si mañana no es diudado a cabello sino que es tarégalo a examen y cualquier otro que surja va a cambiar ¿no? entonces Maduro puede cambiar Maduro no va es más hay movimientos tú lo estás viendo hay movimientos dentro del chavismo tú tienes a Lías Agua por un lado Juan Barreto tienes gente adentro diciendo ya está bueno de Maduro sácalo ¿no? este hombre nos va a acabar todo y puede salir ¿no? siempre y cuando la persona que entre garantice esta misma esta misma estructura criminal porque esto es una estructura muy criminal de la cual tú entras pero nunca sales ahora fíjate yo por todo lo que tú estás diciendo pienso que droga siempre ha existido el poder de la droga siempre ha sido muy fuerte en el siglo XX sobre todo desde mediados del siglo XX para acá corríeme si estoy en error y Venezuela ha tenido varios momentos donde ha entrado muchísimo dinero pero la corrupción tan enorme que hay ahora no se vio en la llamada Cuarta República o sea que esta corrupción tan grande también ha sido fomentada por ese cuento de los de la extrema izquierda y del Partido Comunista ¿no? que te vende además que la distribución de la droga hay que hacerla para debilitar el capitalismo y debilitar los Estados Unidos o sea que los extremos en que hemos llegado no es que nosotros somos un país de corrompidos en todas partes del mundo hay gente corrompida en todas partes del mundo hay gente mejor que peor en todas partes del mundo hay políticos mejores que otros en toda parte en la mayoría de los países del mundo y hasta en el Vaticano han llegado delincuentes a las máximas posiciones pero esto que se está viendo en Venezuela nunca se había visto nunca los venezolanos no somos así entonces me acuerdo de Orlando Ordaneta cuando tenía un monólogo que decía pero es que yo he caminado por las calles he ido en autobús he ido en carro en taxi en por puesto ¿de dónde salieron estos? y evidentemente estaban allí pero fueron corrompidos ese grupo de gente fue corrompido ¿en qué momento tú sientes que la corrupción los bandoleros se apoderan de Miraflores? es que siempre Chávez fue así el Chávez que era simpático agradable no sé qué como candidato o el Chávez del primer año era exactamente el delincuente que demostró ser yo sí creo yo creo que esto estaba Chávez sabía esto desde el principio sabía dónde quería llegar sabía que la corrupción era una manera de controlar sobre todo a los militares y los corrompió a todos y los dejó que se corrompieran mira hay informes de inteligencia pero eso no es por Castro Castro no hizo exactamente eso en Cuba y mató a aquellas personas que estando con él podían quitarle o hacerle sombra sí la única manera la única diferencia o una de las diferencias importantes es que Castro no tuvo una fortuna millonaria como la tuvo Chávez una chequera petrolera del tamaño que la tuvo Chávez pero Chávez venía ya con esas ideas Chávez sabía lo que iba a hacer mira las primeras tú te acuerdas cuando salieron casi durante el primer año salieron los dos comandantes o los tres comandantes Urdaneta Acosta y el mismo Arias Cárdenas que ahorita por cierto un gran operador de lavado como embajador en México los tres salieron a protestar a Chávez porque justamente ellos decían nosotros prometimos una cosa que ahora resulta que